Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con cartón común, el cartón de las cajas, este que viene con canales. Vamos a hacer un hermoso trabajo navideño, ya verán. Así que no esperemos más, veamos el paso a paso. Yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades. Estos son los materiales que necesitamos. Como les decía, vamos a usar este tipo de cartón que viene con canales. Yo estoy utilizando de doble canal, pero igual pueden utilizar el de un solo canal. Y bueno, yo he recortado unas estrellas, así que un cartón más delgado es una estrella pequeña y una un poco más grande. La del tamaño, cada quien decide según el tamaño de su corona, porque vamos a hacer una bonita corona. Y lo que vamos a hacer será transcribir estas estrellas al cartón. El número, bueno, yo utilicé doce pequeñas y doce grandes, así que cada quien, dependiendo del tamaño de su corona, requerirá el número de estrellas. Entonces las pintamos y las vamos a recortar utilizando un cúter. Aquí tengo ya mis estrellas. Hice bastantes, suficientes. No sabía cuántas me iba a llevar. Y bueno, lo que vamos a hacer será quitarle la primera capa del cartón para que se vea la parte corrugada. En el cartón de doble canal vamos a quitar el papel que está en la capa que se ve más gruesa. Así que vamos a remojar así primeramente así la estrella, cada una de las estrellas y las dejamos reposar unos minutos. Y después vamos a ir quitando el papel con un poco de cuidado. Y ya que quitemos todos los papeles y aquí de la parte corrugada, simplemente vamos a dejar que sequen cada una de las estrellas. Es importante dejar que seque perfectamente antes de continuar con este trabajo. Aquí tengo algunas de las estrellas. Todas están completamente secas y toca pintar utilizando pintura en área o sol, pintura en spray. Recuerden poner un cubrebocas antes de utilizar este producto. Y simplemente vamos a pintarlas todas así en la cara corrugada del cartón y dejamos secar completamente. Ahora haremos que brillen nuestras estrellas. Vamos a aplicar primeramente barniz acrílico cuidando de llegar a todas las puntas de nuestras estrellas una por una y después vamos a rociar glitter, glitter dorado. Pueden estar viendo que lo hago con las manos, con una mano manejo la parte del barniz para que no manche la otra y así vamos a ir aplicando el glitter, diamantina, purpurina, purpurina, como le llamen en su país. Esto es sencillo porque solamente aplicamos con un pincel el barniz y después rociamos diamantina dorada. Y claro, como siempre, hay que dejar secar muy bien. Ahora toca hacer la rosca en cartón para hacer la corona. Yo utilicé el círculo del anuncio de bienvenidos, recuerdan, y luego le puse un plato al centro y bueno, pinté, recorté y así me queda. Me encantó el tamaño. Es un tamaño bastante mediano, no tan grande ni tan pequeño. Y ahora vamos a enrollarle yute, tela de yute. Recorté unas tiras de esta tela y con el pegamento caliente o silicón caliente vamos a ir pegando solamente donde se requiere porque estamos enrollando el yute, así con las manos y donde termina simplemente le ponemos el silicón caliente para pegar y después continuamos hasta terminar. Antes de decorar mi corona, la corona, vamos a ponerle el colgador. Voy a utilizar un pedazo de soga de cuerda, ese es de nekem. Y bueno, voy a pegar así con el silicón caliente de la forma en que están viendo. Encima le voy a poner un pedazo de tela de yute para sellar el pegado. Estuve haciendo unas pruebas para ver cómo quedarían las estrellas y me quedaron así. Fue la mejor forma para ponerlas. Pueden observar que estoy poniendo una grande y una pequeña. La punta de la estrella, es decir, una sola punta para afuera de las grandes y una sola punta de las pequeñas hacia adentro. La verdad me gustó la forma y quedó exacto en la rosca, en el cartón. Van a ver lo bonito que queda. Voy a poner una segunda fila de estrellas utilizando el mismo patrón, pero la estrella grande, una estrella grande la voy a poner al centro, así como están viendo, al centro donde está el colgante y seguimos el mismo patrón, una estrella grande y una estrella pequeña. La punta de la estrella grande, es decir, una punta de la estrella grande hacia afuera y una sola punta de las estrellas pequeñas hacia adentro. Para ello están viendo que estamos utilizando silicón caliente. Ahora vamos a empezar a darle más vista, más color. Voy a utilizar estas dos ramitas rojas y la flor de pascua para poner al centro superior de nuestra corona. Voy a utilizar pegamento de contacto porque se me acabó el silicón caliente. Tengo estos frutillos rojos, también diamantados, así están llenos de glitter, brillantes y vamos a dispersarlos en toda la corona. Todo esto que estamos poniendo va a hacer que resalten las estrellas, ya lo ven, porque el rojo es un color contrastante del dorado. Así que, utilizando el mismo pegamento de contacto, vamos a ir pegando los frutillos. También voy a utilizar estas hojitas, estas ramitas. Estoy poniendo cuatro de estas ramitas, así con tres hojas, nada más, y las demás puras hojas individuales dispersas en toda la corona. También estoy pegando, utilizando el pegamento de contacto. Y para rematar, vamos a poner este racimo de frutillos rojos, así por debajo de la flor de nochebuena. Y así es como hemos terminado esta hermosa corona navideña, simplemente utilizando cartón y algunos otros materiales. Realmente quedó hermosa, muy elegante, parece comprada en una tienda de lujo. La puerta de la casa, arriba de la chimenea, en fin, el lugar para ponerla, tú lo decides. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy. Si les gustó, que me regalen un like. También les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias. Y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!